Mitos comunes sobre las vacunas contra la COVID-19. Dicen que las vacunas contra la COVID-19 impiden tener hijos. Eso es falso. Es totalmente falso que las vacunas impiden tener hijos. El mecanismo de acción de las vacunas no interfiere de ninguna manera con el sistema reproductivo y hasta el momento no se ha registrado a nivel mundial ningún efecto secundario relacionado con este tema. Dicen que las vacunas hacen que uno enferme de la COVID-19. Eso también es falso. Tal como sucede con vacunas contra otras enfermedades, es normal experimentar algunos efectos secundarios luego de recibir la vacuna contra COVID-19, como dolor en el brazo, dolor de cabeza, fiebre, fatiga, entre otros. Sin embargo, que algunos de estos efectos secundarios se manifiesten no significa que la persona haya enfermado de la COVID-19. No se crea todo lo que le dicen. Infórmese bien y recuerde, cada vacuna aplicada le protege a usted y nos protege a todos y a todas.